Bueno, buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a toda la corporación. Presidente, ya que hemos pasado el espacio de descargos, yo no quería dejar pasar la oportunidad sin hacer unas reflexiones acerca de lo que se estuvo conversando, ¿no? Porque a veces se deja en el aire, se deja del aire un tema de una persecución, se deja en el aire un tema de que este Consejo de manera injusta viene adelantando un trámite y a mí me gustaría, porque a mí me gustaría, Presidente, dejarle unas claridades a la ciudadanía del motivo por el cual estamos adelantando el trámite que hoy cumplió nuevamente la audiencia de descargos. Entonces, me gustaría, Milton, que me acompañe. Voy a retirarme de tapabocas con el permiso. Me gustaría, Milton, que me acompañe. Desde allí, Milton. Quiero comenzar con una reflexión inicial. El Secretario de Participación y Desarrollo Social, Armando Córdoba, insiste en llevar el debate de la moción a una discusión de racismo, persecución, posando como una víctima. Y hoy quiero demostrar nuevamente con suficiencia que es un proceso que tiene como soporte única y exclusivamente su poca gestión en programas claves que la Secretaría lidera. Y voy a remitirme única y exclusivamente a los documentos que dieron lugar al trámite que se está haciendo gestión dentro de la corporación. Milton, adelante, por favor. Quiero mostrarle a la ciudadanía, acorde a las preguntas número 1, 5 y 8, sobre que estas preguntas dentro de la proposición de ese momento hacían relación al tema de adulto mayor y que hoy nuevamente, lastimosamente, no tuvimos respuesta en orden técnico a estos interrogantes, sino que tuvimos un discurso en mi concepto político nuevamente. Entonces, adelante, Milton. Recordarle a la ciudadanía que a todos los secretarios, a todos los secretarios, se les exige el cumplimiento de unas metas y que estas metas se evalúan acorde a su ejecución. Y resulta que en el momento que hemos dado todo este debate y hemos adelantado todo este proceso, en la Secretaría de Participación hay unos procesos que su avance real, a la fecha, siguen siendo el 0%. Avance real. ¿Avance real como cuáles? Reconstrucción de centros de vida, adecuación y mantenimiento de centros de vida, suministros, campañas de prevención, equipos de cómputo. Avance real, cero. Adelante, Milton. En el caso de adulto mayor, hay unos programas que tienen cuatro metas. Uno es la atención, que es el único que se está ejecutando. Otro, que es adecuar 15 nuevos centros de vida. Otra meta de reconstruir cinco centros de vida. Y otra meta que es la de formar a más de 10.000 familiares en derechos, autocuidados y hábitos de vida. Todas estas actividades, en su avance real, desde 2020 hasta la fecha de discusión de esto, tienen un avance real del 0%. 0%. Adelante, Milton. Hoy, yo tengo que decir, hoy yo tengo que decir que los abuelitos de la ciudad, por parte de la contratación del distrito, no han obtenido su alimento, su alimentación, los paquetes alimentarios. Y también tendría que decir que si un abuelito hoy fallece por causa de desnutrición, la pregunta es ¿quién responde? Si un abuelito hoy falleciese, estamos bastante adelantados en años, si un abuelito falleciese hoy por falta de alimentación, ¿a quién denunciarían? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿a quién denunciaría? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Qué le diríamos a sus familiares? ¿Qué huele a UAP? ¿Qué huele a la unidad de contratación? ¿Qué huele a la secretaría? ¿Quién responde por la alimentación? Funcional y administrativamente está en cabeza de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. Ahora bien, ahora bien, si yo fuera funcionario, si yo, Javier Julio, fuera funcionario y el alcalde de la ciudad no me tiene confianza, me retira la delegación, la capacidad de contratar, si fuera yo, renunciaría, yo. Porque yo no podría trabajar en un espacio donde no confían en mí y en mis capacidades. Ni este consejo, ni los abuelitos de Cartagena, ni la ciudadanía tiene la culpa que el alcalde no confíe en un secretario de Participación y Desarrollo Social. Pero esa desconfianza trae como consecuencia que no se dé cumplimiento de unas metas. Eso no es culpa de este consejo, eso no es culpa, repito, de los abuelitos, no es culpa de la ciudadanía, no es culpa de los vedores. Es un problema neta y exclusivamente de la administración que no ha permitido el cumplimiento de unas metas. Adelante, Milton. Esto nos ha llevado que de cuatro programas claves que tiene la Secretaría tres no se han cumplido. O sea, hay un incumplimiento del 75%. O sea, de cuatro metas que hacen el 100%, el 75% de estas metas en adulto mayor no se han cumplido el 75%. Adelante. También hemos discutido aquí el tema de la contratación. Y yo reitero porque en esto yo he sido muy juicioso. Adelante, Milton. Aquí la administración nos ha querido vender en diferentes dependencias que esta administración contrata menos OPS. Bien. Pero resulta que si uno compara en este caso el tema de adulto mayor, si uno compara la gestión de año como el 2019 donde se contrataron 362 OPS, si la comparamos con el año, con el primer semestre del 2021, nos vamos a dar cuenta que con 362 OPS del 2019 se gastaron 2.500 millones y con 189, es decir, con 173 OPS menos, se gastaron 2.300 millones. Es decir, contratamos menos gente pero nos gastamos prácticamente el mismo recurso. O sea, le damos menos oportunidad a ciudadanos, le damos menos oportunidad a profesionales pero nos gastamos prácticamente el mismo dinero. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en la ciudad. Adelante. Y esto es más interesante. Si yo comparo a la misma administración en este programa de adulto mayor, comparo el 2020, primer semestre de 2020 con el primer semestre del 2021, miren lo que yo encuentro. En el primer semestre del 2020 se contrataron 150 OPS por un valor de 1.300 millones. Y en el primer semestre del 2021 se contrataron 189 OPS, es decir, se contrataron 39 OPS más por un valor de 2.300 millones. Es decir, con 39 OPS más hubo un aumento del 173%. Eso no tiene lógica. No hay una optimización de recursos. ¿Cómo que yo con 150 OPS me gasto 1.300 millones y con 189 39 OPS más me gasto prácticamente el doble? Y por eso, y por eso, por esta razón, conocemos, adelante Milton, conocemos que la Secretaría de Participación y Desarrollo Social este año para el mes de septiembre tiene problemas tiene problemas para continuar desde septiembre con la contratación de personal. Serios problemas. ¿Por qué? Porque se han agotado los recursos antes de tiempo. Pero, analizando, sigue Milton, porque yo he estado juicioso estudiando, me he encontrado con diferentes irregularidades producto de la proposición del estudio. Por ejemplo, me encontré que la contratista Jacqueline del Carmen Vivanco Caraballo, que es una contratista por orden de prestación de servicio, hoy asume como coordinadora del programa de subsidio económico de adulto mayor. y la norma establece que las coordinaciones son misionales, es decir, solamente pueden asumir como coordinadores lo que son trabajadores de planta. Las órdenes de prestación de servicio establece la ley solamente pueden brindar apoyo a la gestión, pero no pueden coordinar. Y en la secretaría, y aquí tengo el objeto contractual, aquí tengo el alcance de sus obligaciones y en ninguna parte dice que la señora Jacqueline Vivanco pueda o sea la coordinadora del programa de subsidio económico y adulto mayor y sin embargo en varios espacios ella funge y se presenta como la coordinadora del programa de subsidio económico y de adulto mayor. Pero no solo eso, adelante Milton, cuando estudiaba por ejemplo las entregas del año 2020 me encontré también con ciertas irregularidades. Por ejemplo, una vez revisadas y aportadas adelante Milton, las evidencias aportadas por el secretario se constató que existen usuarios en los centros de vida a los cuales se les entregaron supuestamente los paquetes alimentarios y que no firmaron en las actas ni pusieron su huella como recibido. y precisamente por eso también es de conocimiento público que hoy hay unos hallazgos que se están realizando desde la Contraloría Distrital. Adelante. Y pues en la información que nos entregó el mismo secretario uno puede verificar en los listados ahí tapé las cédulas para proteger todo el tema de digamos de datos de las personas. Uno puede verificar en los listados por ejemplo estos son unos listados de la primera entrega 2020 de alimentos en los centros de vida en la boquilla y uno ve como hay varios espacios en blanco adelante Milton vamos a pasar rápidamente por ahí en Arroyo Grande hay unos espacios en blanco Caño del Oro en listado yo solamente trajo unas muestras pero hay incluso más adelante Caño del Oro adelante Milton ahí Nelson Mandela mostrarle a la ciudadanía que proyectos claves por ejemplo metas claves del plan de desarrollo como es gestión de mujer por ejemplo la política pública reformulada y actualizada de la mujer ni en el 2020 ni en el 2021 se ha avanzado de manera tangible en esa meta en una instancia rectora para la política pública de la mujer no se ha avanzado en esa meta ni en 2020 ni en 2021 en instituciones públicas del distrito desarrollando estrategias de escuelas libres de censismo no se ha avanzado en esa meta ni en 2020 ni en 2021 en la política de la diversidad sensual y identidades de género formulada por el distrito tampoco se ha avanzado ni en el 2020 ni en el 2021 adelante Milton gestión de proyectos productivos números de rutas de atención para la inclusión productiva no se ha avanzado número de unidades productivas con enfoque de innovación nuevas tecnologías programas de emprendimiento y becas otorgadas no se ha avanzado un laboratorio empresarial juvenil implementado no se ha avanzado ni en el 2020 ni en el 2021 adelante hay ahí gestión para proyectos de infancia y adolescencia 700 cupos para la atención de niños y niñas la meta del cuatrenio son 700 el año pasado 62 este año va en cero número de cupos habilitados para la atención especializada de niños y niñas y adolescentes 800 cupos ni en el 2020 ni en el 2021 se ha avanzado esta meta jóvenes ubicados laboralmente por intermediación laboral 800 jóvenes ubicados laboralmente en el 2020 10 a la fecha cero documentos de política pública formulado y aprobado esa es la meta que haya sido formulado y aprobado por este consejo no ha sido presentado todavía el consejo cero gestión de habitantes de la calle programas claves en habitantes de la calle adelante Milton número de habitantes de la calle beneficiados con programas de responsabilidad social en el sector privado 25 habitantes de la calle con programas de responsabilidad social del sector privado ni en el 2020 ni en el 2021 avanzado esta meta número de habitantes de la calle beneficiados con programas de educación para el trabajo cero organizaciones legalmente constituidas para habitantes de la calle tres organizaciones legalmente constituidas cero y por último gestión de discapacidad política pública de discapacidad e inclusión social reformulada y implementada cero todas estas gestiones hacen parte también de la proposición que dio lugar a este tema todo hace parte o sea esas son las preguntas 35 y 36 y lastimosamente de eso no pudimos escuchar respuestas entonces yo si quiero dejar la claridad repito que todo este proceso y este debate se ha hecho por la gestión no hay otro motivo que no sea la gestión y se ha demostrado con evidencia además invito al secretario o sea lo invito con toda sinceridad si estoy mintiendo si siente que se tergiversa la información que utilice el mecanismo de la tutela para generar una rectificación pero la información que se está mostrando aquí es información de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social no es una información que Javier Julio se inventó que Javier Julio es la información de la Secretaría porque es que ahora lo que hacemos es que cada vez que se muestra una información en esta corporación siempre se ataca de que se está mintiendo y todo que utilice la tutela si se está mintiendo y haga que el Consejo de Javier Julio se retrate de lo que aquí está afirmando en el marco de control político para finalizar se quiere vender la idea en este caso de la Secretaría de Participación de que se contratan menos OPS pero está comprobado que el gasto es prácticamente el mismo comparado con las administraciones pasadas también ha quedado evidenciado y documentado que en esta Secretaría se ha dado un manejo burocrático y también tengo que decir porque tengo nombres propios en esa Secretaría varios funcionarios utilizan redes sociales tienen perfiles falsos tienen tienen páginas creadas para atacar a los contradictores de este gobierno tengo nombres y reitero si dicen que estoy mintiendo pongan la tutela y yo demuestro con evidencia que lo tengo personas contratadas con notas de prestación de servicios que tienen portales que tienen páginas para atacar a los detractores de esta administración y también también quedó probado que hay serias fallas en la ejecución de programas claves de la Secretaría de Participación por último y mi conclusión final por más que el Secretario de Participación quiera hacerse pasar de víctima su poca gestión en programas claves muestra lo evidente y lo evidente es que el proceso que se ha venido adelantando no es por su color de piel ni por su barrio sino por su poca gestión muchas gracias presidente